Bien, en algún momento voy a meterme en lo de gestor y así lo veo, ¿vale? Bueno, primero que tengo que cambiar unas cosas, ¿eh? A ver... Vale. Y ya está. Voy a jugar unas casuales, ¿vale? Es el día de... o sea, son días de prueba, ¿vale? Creo que es un fin de semana del SIEGES, ¿vale? Por si no lo sabéis, el SIEGES, este es el... como que se enfrentan terroristas contra antiterroristas y entonces se pueden... se pueden romper todas las casas y todo, ¿vale? Voy a probar un momento ahora, ahora que va a haber música, ¿vale? A 2B Pues... Voy a probar a... Vale, espera... Voy a probar a oírle como se oye, o sea, a escuchar como se oye. Ah, mira, de aquí tenía desbloqueado. Claro, es que resulta que estoy jugando en su día, ¿vale? Entonces tengo unos cuantos desbloqueados. A ver... Hay que proteger el control del riesgo y el oficio asegúren la sala. A ver, un momento. No, no, ahí no. ¿Qué hace bajándolo de la tele? A ver, ahí ya le doy. Me están entardeados. Aquí está el control biológico. Aquí está el control biológico. ¡Papá! Aquí está el control biológico. Fue el control biológico. Quedan 10 segundos. Mira, ahí está muy abajo, y... Espérate. Bueno, tenemos que varias de aquí, no. Respiro biológico. Voy a dejarlo más. Voy a poner el artículo Vale, me parece que lo he bajado demasiado, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay cámara, no hay cámara No hay cámara No hay que esa tía No, nada, perdida Lo sé, entonces se me oye flojo Pero estoy con el micro del ordenador, ¿vale? Entonces no sé, normal Me parece normal que se escuche el voz Aquí huele el que me gustaba Bueno, de momento no cojo este Venga, va, voy a coger y bajarle un poco más, pero un poquillo Si le pongo el 30 Vale Aquí tengo que usar mi equipo Pero sí que se escuchen un poco el ruido, pero bueno No molesta mucho, perdón No molesta mucho, perdón No molesta mucho, perdón No molesta mucho, perdón No remolgador y esto Pues... Voy a flipar cuando ponga la lavadora Si se escuchan esos ruidos Vamos a pasar Madre mía Vale, como se levanta aquí No, a ver No, a matar Está abajo Vale, a ver De primera tengo una escopeta y de segunda, vale Entonces si pongo aquí la carga Voy a poner aquí una carga Aquí había uno Había, vale Queda uno Madre mía Mi móvil Hace bastante corte, eh Vale, voy a bajarle el volumen Y ya está solucionado A ver Como una mano no se puede hacer Este El mismo delante Perdón Sé que se van a romper ahí los oídos Pero bueno ¿Qué haces? Vale, a ver ¿Qué dices? Uy Me han matado entre dos Hay alguna forma de ver A los jugadores, tío ¿Quién ha sido? A ver ¿Quién ha sido el tontillo? Creo que ha sido este, ¿no? Vale No, sí, por más De comportamiento Sobre todo Menos sobre El que ha entrado ahora mismo Alá Por tontos Eso se han matado Alá Sí, es que se viene Mi directo Voy a bajar un momento A la persión A ver si Ah, sí Se mete menos ruido A la habitación Tenía Tenía Este no Tenía desbloqueado Otros Claro O sea que cuando La primera Venta que jugué Desbloqueo unos pocos Y la segunda No cuento No cuento Bueno Vamos con otra partida A ver si en esta los tontos no me matan No, me han puesto en el equipo contrario Perfecto No, no, esto es el de mi equipo Es que me maten ahora Aquí abajo Vale, venga He conseguido menos unos puntitos Miren, miren, miren Es que vamos alborriento Te van a petar Pensaba que no iban a matarme, tío Cruzando por el medio Ya no lo van a estar jugando Perfecto, todo Todo muy bien Venga, estos son los típicos que se creen Que lo hacen todo bien Y son los que se jodan todo a uno y entonces te matan si eres novato No, venga Claro, es que yo siempre llego al tío Y la otra es que Venga Y le dejamos las manos de este Ya está ¿Cómo se llama este? Barboquín No lo puedo, no puedo hacer nada yo Ahora no, venga Sí, es que Me lo van a reventar Bueno, qué raro Yo lo van a reventar O sea, que no era lo van a reventar Voy a bajarme de nuevo al termito No puedo denunciarle antes de jugar Sí Estos tres son los tontos de antes Pero bueno, si no me matan ahora voy a apretarlo Si no, no lo denuncio Todavía está Me ha salido del juego Menos mal Prefiero que salga que esté ahí haciendo No, no, no lo denuncio No, no, no lo denuncio No, no lo denuncio No, no lo denuncio Vamos a poner en el piso de arriba Vamos, muy bien Solo quedamos dos Perfecto, vean Y aquí vamos a ganar Pi Están en el piso de este Verdad Madre mía Ah, aquí somos tres ahora A ver mejor dicho, un a dos nada, que? me cago en todo tío nada te he escuchado no, esta es la cámara no tengo, no, no tengo pero tío, si este es mi equipo, no? y donde ha salido este? ah, vale, estaba en la habitación contraria y este donde ha salido? que están arriba están arriba, tío me acuerdo que igualmente no era un guion muy bueno, digamos pero, a ver si se hacen las cosas bien se puede terminar bien la partida, no? digo yo yo no sé si era el mío así con el mundo no sé como lo otro estoy cambiando las posibilidades, vale? estoy cambiando las posibilidades, vale? bueno no sé si es lo que se hace pero no sé si es lo que se hace bueno ahora, yo no sé si es lo que se hace Y nada, ahí estás Ahí estás, estás viendo ¿Ya? Menos mal que se ha terminado la partida Que son muy tontos Mira, tres asesinatos, vosotros 0 y uno 2 Nada mal Ahí voy al menú Y busco otra partida A ver, al momento Que tengo la llave por medio Mucho ruido Nada Pues parece que tarda en carga No es normal No tira lo que son el tiempo de carga de este juego No es normal 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 Entonces la versión Que tengo la colours Lo que están viendo Yo no esで No — No — Madre mía, tarda la vida que hago un tono. Bueno, espera, ¿se puede comprar...? No. Ah, sí, la gente. A ver si es que los tengo desbloqueados. Los de esas son nuevos. Este no tiene. Los de esas. Sí, son los japoneses, ¿no? Según pone la banderita, yokai. No tiene bron, no. Que valen 25.000. Estamos tontos. Mil, mil, mil. Espectras. Mil, mil, mil. El sas. Mil, mil, mil. Lo tengo de 23. No, no. Este no lo tengo, el Thatcher. Bueno, es igual. Que voy a jugar. Aquí tenéis lo del fin de semana gratuito. Vale. 5 contra 5. Creo que me toca los mismos tontos que antes, tío. Que me han matado, tío. Lo odio cuando tenéis a... Que me han matado, tío. Lo odio cuando tenéis a... Bueno, no se lo oímos al menos. Y hago mi libro. Vale, voy a poner la lavadora genial Porque va a empezar a hacer como chiquita Dios, como obvio mi micro, tío A ver si puedo arreglar esto Vais a escuchar en un momento Un montón de... Clics Este es Vale Tengo que leer Que ahora dicta este equipo Prefiere dictar y escribir Y sobre todo lo prefiere al lápiz y al papel Una prueba desactiva ¿Vale? No, esto no lo quiero es que... No, a ver... Testatorio Pedro dicta este equipo Prefiere dictar a que escribir Y sobre todo lo prefiere al lápiz y el papel El equipo no ayudó a nada Este escenario es nuevo No me voy a dar cuenta Que mal vocal Lo voy a poner aquí No están matando aquí dentro